Nací en Nicaragua, una familia bastante grande, ocho hermanos, ocho primos. Participé en la guerrilla, o sea, haciendo milicia, después tuve un batallón, hasta que conocí a una familia uruguaya que me adoptó. ¡Pero qué hermosa esta foto! ¡Qué igual a Julia Roberts! Mirá que si no soy una secretaria ejecutiva. Esa que era mi Facebook, porque a ver si también es para mi hermano que se haya cuenta. Siempre intenté, en mi corazón, conectarme con ustedes. Vestigios del pasado. Solo el pueblo salva al pueblo. Muy bueno. Bueno, esta era casa donde yo nací. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!